Bayamo cambia por estos días su imagen para convertirse en una ciudad más bella. La transformación la logra porque cientos de trabajadores de disímiles sectores la embellecen. Una parte importante desde la unidad de propaganda del partido. A propósito del 26 de julio, las principales avenidas, edificios públicos, sitios históricos son protagonistas del cambio. Todo lo relacionado con la propaganda gráfica, pegatinas, se ha trabajado la confesión de pulóver, una cantidad de pendones que se han puesto en la ciudad, en los edificios. Intensas jornadas viven por estos días en sus puestos de trabajo. La propaganda estará lista para la efeméride. Prácticamente participación en esta actividad detiene el 100% del colectivo de trabajadores de propaganda. Se trabaja fundamentalmente en el horario de las 6 de la mañana hasta las 10 aproximadamente, que es que la temperatura nos permite montar las vallas. Y en el horario de la noche se trabaja hasta las 11 en doble turno de trabajo para poder cumplir con las demandas que nos están solicitando o contratando las diferentes empresas para ambientar y para cambiar también la imagen de los centros de trabajo de nuestra provincia. La ciudad se transforma para bien. Con la nueva imagen está el sentimiento de todos los granmenses que van por más. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.